Hola, bienvenidos a MEM. Hoy vamos a hacer una receta casera contra las náuseas. A mí me resulta súper efectiva, me la pasó una amiga y yo se las paso a ustedes. Este té es súper sencillo, lo único que necesitas es una taza de agua, miel, jengibre, limón y tus instrumentos de cocina. Lo primero que hay que hacer es pelar el jengibre. Ya que lo termines de pelar, córtalo en laminitos. Huele riquísimo. Ya que lo terminaste de picar, ponlo a hervir en una taza de agua. Ya que esté hirviendo, agrega el jengibre y déjalo por 3 a 5 minutos. Ahora agrega unas gotas de limón. Ya que agregaste el limón, hiervelo por 2 minutos, apágalo y déjalo reposar. Ya que esté listo, lo puedes hervir. No olvides pasarlo por el colador. Bueno, ahora lo único que tienes que hacer es agregar un poco de miel al gusto y unas gotitas de limón. Listo, ya tienes tu té de jengibre. Recuerda, no solo es para las nocias, también lo puedes disfrutar por las mañanas o en la tarde. Es delicioso. Recuerda seguirnos en nuestra comunidad MEM, Mujeres Escuchando Mujeres. Hasta la próxima.